Bueno, las cualidades políticas de Alejandro Encinas las conocemos de hace mucho tiempo. Él sabe el afecto que le tenemos a nivel personal. Es verdad, yo escuché con atención lo que nos dijo hace unos minutos en tribuna y estoy un poco sorprendida por varias cuestiones. En primer lugar, deberíamos saber que este tema se discutió en la Junta de Coordinación Política. Es verdad que el senador Encinas se retiró del PRD y decidió ser un senador independiente llegando y formando parte del grupo parlamentario del PRD y en 2012, cuando decidimos las comisiones, no tuvimos dudas de que para las características de la Comisión de Estudios Legislativos el senador Encinas era idóneo para sacar adelante esta importante comisión, como lo demostró todos estos años con su trabajo. Las comisiones que tuvimos que dictaminar, como en comisiones unidas con la Comisión de Estudios Legislativos II, siempre encontramos un eco importante y una empatía para trabajar juntos ese dictamen. Es algo que se tiene que destacar de Encinas. Su profesionalismo, su dedicación, el conocimiento de las materias, la fundamentación de las mismas, sin lugar a dudas, nos demostró que tomamos la decisión en el grupo parlamentario del PRD de que Alejandro Encinas, senador, era el idóneo para estar en esa comisión. Hoy le escuchamos que reacciona a una decisión de la Junta de Coordinación Política que le quita de esa comisión, aunque aquí todos que han hablado reconocen que era un magnífico presidente de la comisión. Nosotros en el PRD, antes de que nos dividiéramos, y a pesar de mis diferencias con él, porque se fue como independiente, nunca tuvimos, nunca tuvimos, y es justo decirlo, nunca nos vino a la mente pedirle que dejara la comisión, porque efectivamente potenciábamos el nivel profesional más allá de si continuaba o no en el grupo parlamentario. Y tan es así que en la pasada reunión de la Junta de Coordinación Política, el compañero vicecoordinador Fernando Mayanz estuvo en contra de la decisión de la Junta de Coordinación Política de quitarle la presidencia, que seguramente va a ocupar ahora algún legislador de el Morena. Eso va a ser así, y de mí se acuerdan si no va a pasar así. Entonces, me parece que discutir, o ya se aprobó efectivamente, que ahora venir a discutir de que se le reconocen sus cualidades, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo se está diciendo que te vamos a quitar porque ya no perteneces a un grupo parlamentario, me parece que es totalmente pertinente lo que aquí en sí nos acaba de decir. Tenemos que reconstruir la forma como operamos, como trabajamos, quienes asumimos un encargo, en este caso en el Congreso de la Unión, para que se nos permita efectivamente remontar también las crisis de los grupos parlamentarios, pero también responder en base a las expertices, a los trabajos que caracterizan a cada una y a cada uno de las y de los compañeros, por cierto, independientemente, independiente de la sigla partidaria que representen, es decir, la expertise. Yo no tengo la menor duda de decirle al compañero Encinas, de manera leal, de manera genuina, que dimos la batalla aun cuando él no estaba ya en el grupo parlamentario del PRD, como le consta y como se lo han informado, a partir de la opinión del senador Mayanz para que no fuera removido de esta comisión. Y hoy le estamos diciendo aquí discursos como si Encinas ya se fuera al Senado a asumir otro encargo. No, él va a continuar con nosotros y me parece que deberíamos haber actuado en concluencia y en consecuencia. Si le reconocemos todas estas cualidades y sabemos que lo hizo bien durante estos cinco años, no entiendo, no entiendo por qué lo removieron de esta presidencia. Es cuanto, presidente, y muchas gracias por su atención.